Pusimos en aprietos al medio metro, se le salió un pedo. A mi también me han hecho un montón de bullying, a la fecha, luego la mayoría de las personas dicen, ay che payaso o que porque estoy maquillado de payaso creen que estoy pobre, la verdad si estoy jodido, pero así nos tachan, pero bueno, nos hacen bullying, pero eso me importa. Algo vergonzoso, algo que hayas dicho, he estado yo con mi novia y se me salió un moco. Un ejemplo, bueno, se te sale, es obvio, pero... ¿El del palo? ¿El del palo? Palazo. No, o sea, 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 el del pedo de ayer. El pedo de ayer. Mamitas. 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 Pueblo. ¿Cuál mamita? ¿Vas a venir a mamitas? Sí, el 10 de febrero. Oye, oye, ¿y no tendrás algún pase? ¿Van a cobrar? Gratis. Pero... ¿Todos los privados gratis? ¿Los privados gratis? No. Para ti. Ah, para mí. Para mí. Para mí. ¡Ah! 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 Esa es confianza, mi medio metro. Bien, estás. A ver, carnal. A ver, eso. Ahí está. No, pues mira, no, no. No batallas tanto, porque mira, yo también tengo las manos chiquitas, pero... Este... Eh... Gratis, entonces, para... Para... Ok. Eh... ¿A qué hora llegas? No sé. Lo estamos checando. Lo están checando. El 10 de febrero. El 10 de febrero. El 10 de febrero en el Mamitas aquí. El que está aquí en la... El... Antes de la Margarita. Ajá. ¿Sí? ¿En ese? Ok. Ah, pero medio metro. Y oye, ¿y qué vas a hacer con...? Oye, bueno, aquí te quiero preguntar algo. ¿Y la Lupita qué onda? ¿Ya sabes que vas a la Mamitas? No, pues llegando a la real confrontada. No, ya te vio, güey. Ya está la transmisión, güey. De hecho, de hecho ya está. Ah, ¿en serio? ¡No! Bien, pues, carnal. Bueno, pues qué suertudote. Tú, mi querido medio metro. Y bueno, a ver, échale, 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 carnal. Porque yo siento que traes algo así como que algo te haya dado pena en algún momento. Pena, pena, pena. Ayer llegamos en el Mamitas. Nada más íbamos a grabar unas tomas para subir a subir patina. Y luego ya yo iba bajando. Se bajó... Se bajó el bus. Y luego iba a bajar. Y ya necesitamos salir un pedo. No, 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 no. Con pedo, con pedo. Con pedo, con nada. Te salió con todo? ¿Te salió con todo? O sea, te refieres a que con todo? No, 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 salió un pedo. Ah, nada más con todo. Ah, nada más con... Como de galleta. De esos pedos de... Pedos, pero de los pedos. A ver, carnal. Los pedos de... Pues, un ejemplo mío son así. ¿Más cronado? ¿Más cronado? ¿Más cronado? ¿Más? ¿Más cronado? fue medio pedo fue medio pedo fue medio pedo entonces oye carnal, bueno, ahí te va otra, todo, la mayoría de mis